Hola, es un secreto lo que os vamos a enseñar. No lo podéis decir a nadie, ¿vale? Nadie. El blog va de... bueno, está basado en hechos reales, que pasó en Estados Unidos hace dos años. Y en esta película lo que hacen un grupo de 14 chicas es que tienen un plan un poco ido que llevan a cabo solo por amistad. Y bueno, en la película se ve como cada una va entrando dentro de este plan y al final de curso pues lo hacemos. Pero no por llamar la atención, sino por amistad, para estar siempre juntas, para siempre tener a alguien, para nunca estar solas, para crear una sociedad entre ellas, ¿vale? Y luego las pillan. Es muy fuerte el hacer cosas por una amiga, ¿no? O sea, es muy fuerte la película en sí. No sé. Tiene una moraleja, guay. Sí, la moraleja es que una amistad está por encima de todo. Yo creo que hemos hecho una película diferente. Bueno, no recuerdo haber visto aquí una película que trate el mundo de la adolescencia de esta manera. O sea, que estoy contenta porque no buscábamos ser originales y al final cuando hemos visto el resultado nos damos cuenta que hemos hecho algo, yo creo que especial. Y en lo que sí que coincidíamos todo el equipo era en que nos hubiese gustado ver una película así a los 15 años. Y habla de sensaciones y de preocupaciones que son propias de esta edad. La presión del grupo, la búsqueda de una identidad, las inseguridades, los complejos. Bueno, son una serie de cosas que todos hemos sentido o vivido de una manera o de otra cuando teníamos 15, 16 años. Lo que espero de VLOC es que todo lo que hemos querido explicar llegue al espectador. Me gustan los valores antiguos, la Grecia clásica. Todo da sensación de libertad. Todo era distinto. Me encantaría crear una sociedad secreta. Macamate es como se llama todo nuestro grupo, al grupo al que pertenecemos las 14. Y bueno, nuestro símbolo para reconocernos es esto, así el corazón. Macamate es muchas cosas. Esa es la definición de la amistad de las 14 chicas, quizás. La palabra que utilizan como para referirse al plan cuando hay gente delante. Es algo que las ha unido, bueno, que ha unido a todas las chicas de la clase que quizás no tenían relación entre ellas. Bueno, su funcionamiento, a medida que va formándose como grupo, es muy similar al de una hermandad, con su juramento, su ceremonia y su nombre en clave. Y para ellas eso lo hace muchísimo más emocionante. Juro ser fiel a Macamate y no adelantarnos nunca. Un solo corazón, una sola mente y un único pensamiento. Macamate somos nosotras, somos todas. Hola. Hola, me llamo Paula. Me llamo Bea Garrido. Hola, me llamo Laura. Soy Aoria. Soy Sara. Mi nombre es Marta. Marta Anglada. Me llamo María. Tengo 15 años. Mi personaje, pues, es realmente mucho como soy yo. Es una chica, en parte, bueno, bastante insegura. Y le gusta mucho grabar las cosas en vídeo. Pues, bueno, es la que graba la película prácticamente. Bueno, mi personaje se llama Laura y, bueno, es la chica más responsable, que le hace todo bien, educada. Pues, para los hombres, como la chica perfecta del grupo. Y, bueno, es porque sus padres son muy exigentes con ella, la llevan muy cuadrada. Entonces, ella siempre lo quiere hacer todo bien para no decepcionarles nunca. Y, de hecho, se venía al plan porque ella está harta de eso, está cansada y no le gusta que la gente siempre se espere lo que va a hacer. ¡Venga, Laura! Paula, que yo sé que estás haciendo algo y que quiero hacerlo. Estoy harta de estar siempre fuera. Paula es una chica simpática y que le gusta estar mucho con sus amigas. Y a veces es un poco tímida, le cuesta decidir, enfrentarse al grupo. Siempre quiere estar bien con todo el mundo, no le gusta enfadarse con sus amigas. María es mi personaje y es, bueno, se parece a mí, pero María es un poco más autista. Es bastante empanada, o sea, se queda empanada cada dos por tres. Le gusta lo que me gusta a mí, le gusta la moda, le gusta dibujar. Mañana tengo un examen y lo voy a sorprender con un cero así de grande. Aunque me sepa las fórmulas, no lo sabré hacer porque no sé cómo hacer, no lo sé. ¡Puta pisía y química! Mi personaje es raro. Es una persona que, yo creo que, bueno, es una parte de mí. Le gusta la historia, es una persona muy curiosa que supongo que no cree, o sea, no le gusta vivir en esta época. Yo creo que tendría que haber nacido en, no sé, en la Gracia Clásica o en algo así. Porque es muy, tiene mucho sentido, esto es del honor, estas cosas que ahora ya se han perdido. Es muy curiosa como personaje. Claro. Sandra es una chica que no está definida, bueno, aún no está definida sexualmente. No sabe, tiene muchas dudas sobre su sexualidad y no sabe cómo decirlo, ni si tiene que decirlo, ni si lo es en sí, ¿no? Ayer mi madre me pregunta que si me había liado con algún chico y eso, ¿no? Y yo le dije, sí, mamá, claro, hombre, estamos locos aquí, claro que sí, pero tampoco es algo que me gustara mogollón, ¿sabes? Durante toda la peli, a lo largo de Macamá, lo va a pasar mal, porque no, la amistad no va a ser tan fuerte como, como para poder con eso, ¿no? Con el sentimiento de decir, no, hostia, Sandra no puede hacerlo. Bea es una parte de mí. Cada personaje de la película es parecido, en cierto modo, no tan al personaje real, a la persona real que lo interpreta. Bea es una chica muy lanzada, muy extrovertida, muy sociable, muy guerrera, es como la más espabilada del grupo. ¿Cómo vamos con Mallorca? Con la chica de la chica. A ver los ovnis. Y sí que es verdad que es muy como yo, pero más llevada al extremo. Bueno, todas ellas tenían algo mucho en común con sus personajes. No hemos intentado forzar nada que fuera contra el carácter o la naturaleza de cada chica. Y yo creo que por eso parece que no estén interpretando. Me gusta la idea esta de rodar sin la cárcel del guión, la frase, el giro, la señal en el suelo, sino que es, a ver, mira, eres tutor, metes a los tíos en una habitación, punto. Tú eres tutor, te lo crees, lo haces y sale, yo creo que natural y bien, no sé, habrá que verlo luego. A mí me da muy buena onda. Sí, que esto lo digo. Venga, venga. No, no, gracias. Ahora está bien, pero graba la visita. Que sí, 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 tranquilo. Venga, por favor, vosotros, sí, damos. Nosotros hemos hecho un taller de interpretación, o una especie de taller de interpretación. Empezamos a principios de abril, lo que significa que hemos estado unos dos meses y medio, trabajando con las chicas. Por una parte, lo hemos hecho porque había chicas que no tenían ningún tipo de experiencia. Y por otro lado, para aquellas chicas que ya habían hecho teatro, en la escuela o en alguna academia, lo que intentábamos enseñarles es que en el caso de Blog no se trataba de memorizar un texto y repetirlo, sino que tenían que aprender a improvisar y entrar en la dinámica con la que iba a funcionar todo el rodaje, que es un poco ir reaccionando a lo que están haciendo las otras chicas. Pues en los talleres estábamos una coach, la psicóloga y nuestra directora, Elena. Y Elena lo hizo para que nosotras cogieramos confianza, nos conociéramos de antes, que no fuera ir al rodaje el primer día y que nos conociéramos justo ahí. Entonces, todo hubiera sido como más frío, no hubiera habido esa confianza, ese buen rollo, ese ambiente que solamente no podríamos haber conseguido estando el primer día así. En una segunda fase de este taller, básicamente lo que hemos hecho es ya empezar a probar escenas que estaba escribiendo el guionista, que es Tomás Saragay, y luego por otra parte yo le iba mandando a Tomás toda la información que iba sacando de estas clases, por una parte sobre las chicas, básicamente, qué es lo que piensan estas chicas, cómo es cada una de ellas, y anécdotas reales que ellas me han explicado y que nosotros hemos incorporado en el guion. Pero sobre todo, lo mejor de todo es que al final de este proceso hemos tenido un grupo de 14 chicas que ya son un grupo de amigas, de verdad. O sea, que esta relación de que se conocen muchísimo no la he tenido que falsear en el SEL, sino que he llegado al rodaje teniendo un grupo de amigas, de 14 amigas que se conocen. Es verdad que sí que somos muchas y es difícil que nos llevemos bien, pero nos llevamos muy bien todas. Tienes más relación con unas que con otras, pero acabas cogiendo mucho cariño a todas. Porque son muchas, muchas, muchas horas fuera de rodaje y en rodaje. Hemos acabado, pues incluso, si tenemos un problema, llamándonos. Un problema personal, fuera de la peli. O sea, la verdad que sí que se ha creado, yo creo que se ha creado un grupo guay. Y es muy bonito, la verdad, que se echará de menos cuando esto se acabe. Es muy, no sé, a mí me va a dar mucho pena. El planteamiento visual de la película, precisamente, pretende no tener como planteamiento visual a priori. Se trata de falsear, de crear un documental, es decir, de rodar un documental que no es real, que es falso, que lo estamos manipulando nosotros. Y la idea que teníamos con Elena era, pues eso, crear un no estilo. O digamos, un estilo donde no se notara que nosotros éramos los que estábamos grabando e intentar que pareciera realmente que fueran las niñas. Por una parte, tanto el principio como el final, lo hemos rodado con 16 milímetros y narrativamente lo hemos hecho desde un punto de vista externo, como el de una película convencional, digamos. Y por otro lado, hemos tenido las cámaras de vídeo con las que hemos grabado el material que supuestamente están grabando las mismas niñas. con un look mucho más documental, digamos. Bloc ha sido un festival. O sea, hemos usado cinco formatos diferentes. Que un poco locura. Pero bueno, cada cámara es, digamos, que expresa una parte del lenguaje de la historia. La parte de vídeo la hemos rodado con tres cámaras distintas. Por una parte, hemos tenido la cámara que hemos instalado en cada una de las habitaciones de las siete protagonistas, que es una cámara que simula ser una cámara webcam de cada una de ellas. Luego, por otro lado, teníamos la cámara con la que grabábamos las escenas y que llevaba un operador. Y luego hemos tenido una cámara para aquellas escenas que queríamos que las grabaran las mismas niñas. Y entonces, ahí tuvimos que buscar un poco más porque necesitábamos una cámara que tuviera la misma calidad que la cámara principal, pero que fuera mucho más pequeña y manejable para que la pudiera llevar una de las niñas. Y luego tenemos otra secuencia, casi al final de la película, que hemos rodado en 35 milímetros y que vuelve a ser un punto de vista externo, bueno, otro punto de vista también. Y bueno, un festival. Cuando vayamos a postproducción, vamos a flipar. Pero bueno, ha sido, yo creo que ha sido un reto, ¿no? Y bueno, hemos aprendido todos y ha sido muy gratificante trabajar de esta forma y explorar diferentes lenguajes de la forma que lo hemos hecho. El palo, yo tengo como dos facetas. Entonces dije, mi faceta exterior es esta del palo, ten cuidado que pincho, no te metas conmigo. Y la otra es, estoy en bolillas, ¿sabes? Que soy una blandenga y una sensiblona. Pues nada, la dinámica o un poco el proyecto como va es que ellas se hagan su look natural, su look real, diario de cada día, cuando van al Insti. Entonces yo les tengo que supervisar, pues nada, todo lo que son los peinados, el maquillaje, que todo queda igual, yo les marco el look. De hecho no estaba prevista que hubiese maquillaje en esta película, pero al final se optó porque sí, porque evidentemente hay que retocar brillos, hay que, algunas cosas hay que matizarlas, hay que controlarlas a nivel de raccord sobre todo y haber marcado los looks diferentes dentro de cada día. Pero es así real porque, bueno, porque Elena lo marcó de esta manera. A ver, la peli es bastante documental, entonces para pillar el rollo, también las actrices están pilladas mucho con el rollo que tienen que tener durante la peli, así que vamos a aprovechar bastante, hemos aprovechado bastante su look. Fuimos a casa de cada una de ellas a mirar sus armarios para que podrán empezar a hacer todo el trabajo de cámara web desde casa. Entonces les seleccionamos un pequeño número de piezas y a partir de ahí ellas podían ir sacando, sobre todo intentando que cada una tenga su estilo muy marcado y ayudando así que la gente, bueno, que el espectador pueda diferenciarlas más. No me siento los pies, con estos tacones que es imposible. Yo no me siento el cuerpo, el sudor, el sudor con abanicos de cartón. Qué difícil es el cine. El arte de la película nos hemos planteado con Elena, teniendo en cuenta que en principio era algo supernatural, que iba a ser todo grabado por las niñas, que vamos con una cámara de vídeo en la que estamos haciendo todo 360 grados, con lo cual no es como una película normal en la que te planteas que eso que va a ver la cámara de aquí hasta aquí y entonces te trabajas a ese campo, sino es básicamente la naturalidad máxima que podamos y tener en cuenta que en cualquier momento vamos a ver cualquier cosa. Y sobre todo estamos haciendo una película adolescente que no es muy alegre, es un poco melancólica, el instituto es algo bastante vacío, no hay mucha alegría ni mucho movimiento. El movimiento o la alegría lo dan básicamente los personajes a la figuración. Luego tenemos el tema del barco, que es un barco increíble, es precioso. Es un barco de ciudad de Sevilla, que dentro de nada se lo llevan a Filipinas y es un barco que es como setentero total, con un tutrifute de colores increíble, unas maderas brutales, la verdad es que es una pasada. Cuando llegamos aquí, aparte de ser el barco en el que la mayor parte de los jefes de equipo hemos ido realmente en este barco cuando éramos jóvenes a Mallorca, a nuestro viaje de fin de curso y volver aquí fue como hostia que fuerte, tío. Y entonces luego recreamos unos camarotes que nos inventamos un poco en plató, los un poco los tiramos hacia nuestro lado, respetando algo de lo original y sobre todo las texturas, las puertas, parte del pasillo. Making off, making off, haz un making off de este colado, que no se va a ver y se va a más guay de todo. ¿Quieres que nos puede bailar? Pero sin mirar el público. ¡Se viste! Las dificultades que nos hemos encontrado en esta película, lo que respecta al sonido directo, son, primero de todo, que es un tipo de película que no habíamos hecho nunca y que con lo cual cada día es un reto, porque cada día estamos descubriendo formas y estamos intentando solucionar problemas que no nos habíamos planteado nunca, porque es un rodaje muy diferente, empezando porque las niñas no son actrices profesionales, con lo cual hay muchas cosas que hay que explicárselas de una forma diferente o hay que explicar más cosas de las que explicas a un actor normalmente. Y después, por lo que decíamos de las localizaciones, que de pronto entras, hay 15 personajes en acción, van moviéndose, la cámara va para arriba, para abajo, cuando no hay una cámara y dos, y te pilla, te pilla. El planteamiento de sonido de la película tiene como dos partes diferenciadas, que son la parte de las webcams que graban ellas mismas, con lo cual allí se ha hecho una instalación de sonido y junto con la de cámara fija para que ellas se graben a modo de webcam, y la otra parte que es el rodaje en sí, que es un planteamiento de rodaje normal, pero el sonido, digamos, que tenemos que tener en cuenta que sea un sonido bueno de película normal, aunque la imagen a veces sea irregular por el que llevan la cámara de las niñas, porque son planos con poca luz o con más o menos improvisados, pero que el sonido esté bien, con lo cual hemos tenido que hacer igualmente un planteamiento de sonido de película normal, inalámbricos para todas las niñas, un par de perchas casi siempre, y teniendo en cuenta mucho las localizaciones que tenemos, porque no las podemos cambiar y tenemos que adaptarnos, o sea, un poco rodaje de documental también. La cámara la han llevado mucha gente en esta peli, la ha llevado Elena, la directora, la he llevado obviamente yo, pero también la han llevado las niñas, y bueno, y de hecho, el punto de conexión con las niñas ya va hasta un punto en que, por ejemplo, yo llevo la cámara, y la niña que figura que llevaba la cámara estaba detrás mío o a mi lado, pero claro, yo solo veía, digamos, lo que pasaba dentro del plano. Entonces, por ejemplo, con Sandra, llegó un punto de conexión en que algún día que se me había pillado el VNC en algún sitio, Sandra me lo recogía, Sandra me guiaba, Sandra incluso en algún momento pues se adelantaba las cosas y decía, ¿qué pasa esto aquí? O sea, han pasado cosas muy únicas en esta peli. Y bueno, de hecho, cada día, cada día afrontamos la cámara, depende de la secuencia que estábamos rodando, había momentos que necesitábamos que fueran las niñas porque había como que la cámara se giraba de ellas al espacio, entonces lo llevaban ellas, si no lo llevaba yo, o si Elena, por ejemplo, necesitaba estar muy cerca de las niñas para poder interactuar con ellas y sacar lo que quería en el momento exacto, entonces lo llevaba Elena. O sea, cada día era diferente, era depende de las necesidades y de la situación que teníamos. Pues desde verano nosotros teníamos una cámara delante del ordenador, muy cerca de la cara, que simulaba ser una webcam, pero era una cámara buena de las buenas. Se supone que es una webcam, pero es un camarote así. Bueno, lo que yo les dije a cada una de ellas es que se grabaran todo el tiempo que quisieran y haciendo cualquier cosa que quisieran. Yo necesitaba y quería saber qué es lo que hace una chica de 15 años cuando está sola en su habitación y creo que eso lo hemos conseguido y es lo más interesante del proyecto. Es la idea de Elena de coger unas cámaras, entrar dentro de las habitaciones de las niñas y no solo dentro de la habitación de la niña, sino manipular la habitación de la niña y educar a la niña para que se grabara. Que aprendieron a colocar los settings de cámara según la hora de rodaje y que incluso aprendieron a los menús internos de la cámara sin que nosotros les dijéramos cómo funcionaban. Pero bueno, del material global de las webcams podríamos decir que solo un 25-30% ha sido estimulado por nosotros. Algunas veces incluso yo estaba en la habitación para dirigir a la niña y el resto del material es material que ellas han ido grabando. Y bueno, ahí sí que hemos tenido sorpresas geniales. Y ya no sé qué más deciros. Y pues pensaréis, bueno, pues para de grabar vídeos, pues sí, pero para que lo aprovecharéis. No es para el make-up, es para otra cosa. Así que bueno, os gusta que grabemos, pues ala. Íbamos contando cosas que nos pasaban en la vida real, que se pudieran aplicar al personaje. Y así poco a poco hemos ido grabándolas. En general creo que el ambiente de trabajo ha sido muy bueno. Creo que ha habido nervios y tensiones como en cualquier otro rodaje. Y quizás especialmente en este, la causa ha sido pues que ninguno de nosotros tenía una experiencia previa trabajando de esta manera. Improvisando y cambiando las cosas constantemente. Hemos tenido que cuidar de estas niñas todos nosotros, independientemente del cargo. Creo que todo lo bueno que hemos conseguido ha sido fruto de la dedicación, más allá de lo profesional de todo el equipo. Mirad este collar que nos ha regalado la Elena. A todas. Que es el signo en Macamá. Y es un collar precioso que nos encanta a todas. Y no las voy a soltar Hoy mi promesa tiene un gran beso Con la mano abierta Grito Fidelidad Y con esto Solo os prometo Que mi corazón No va a callar Yo estoy encantada. Estoy muy, muy encantada. O sea, ha sido un verano muy raro Para todas nosotras Porque nunca habíamos tenido un verano En que estuviéramos todo el verano Trabajando de alguna manera Pero nos lo hemos pasado tan bien Que yo, o sea, Todo el verano estaría haciendo cosas de estas Pero me ha encantado. Me he conocido A gente increíble Amigas que sé que van a ser para toda la vida Me llevo millones de momentos O sea, preciosos Que volví a repetir una y otra vez Y que me he sentido la persona más feliz Muchísimas gracias por haber confiado en mí Pues a mí, bueno, yo ya se lo dije a Elena La experiencia de la peli Ha sido, bueno, me ha cambiado Me ha cambiado la vida en realidad Porque estaba, bueno, llevaba una época mala Y fue empezar a hacer la peli Y volverme a sentir bien Volverme a sentirme yo misma Incluso abrirme No sé, ha sido Ha sido muy guay Y nunca, o sea, no podría olvidarla nunca Esta experiencia Desde el mes de abril estoy en la vida de estas chicas Me han explicado cosas muy personales Y muy íntimas de ellas Que a la vez me han remitido a mi propia adolescencia Y a cómo yo me relacionaba con mi grupo de amigas Y claro, ha sido terminar el rodaje Y de repente pensar Ostras, es que he hecho de menos a mis amigas de 15 años Sobre todo con las que más he coincidido Pues para mí son muy especiales Y las quiero muchísimo Serán noches de sueños Ideando nuestros sueños y planes Y las quiero guerrillas Amén 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 ¡Gracias!